bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y esta vez para los que le gusta también tantear y ver a las vacas y disper si están buenas o no por el lado de la grupa por el trasero la ubre aquí pues también hay estas imágenes que también son de sapotitan que por cierto cristian verdad que ellos si tienen muy buenas vacas verdad si ricardo la verdad que tienen muchos años ya de estar trabajando con mejores similares vacas prácticamente se han rebuscado como ganadería para tener lo mejor de lo mejor por acá y prácticamente es una ganadería lechera y hoy que piensan vender todo el grupo de animales pues quieren que ustedes lo tengan también amigos prácticamente mejoramiento genético de muchos años que encuesta hallar eso pero ellos lo tienen acá así que quieren facilitarles ese trabajo y quieren que ustedes lo tengan así que puede contactarlos por acá y con gusto le provemos el contacto para que puedan hablar con don rufino el administrador y pues puedan ahí platicarlo y ver cuántos animales quieren que es lo que ustedes quieren si de primer parto de segundo parto pues ahí contacte ya son muy buenas vacas ayer si hay jolsey excelente gracias cristian ahí por la información y ahí esperamos sus llamados o ahí pueden pedirnos los números en los comentarios estaremos atentos a lo que ustedes digan usted solo pregunte y esperamos que se hayan divertido viendo esto verdad que es algo que para que vean a grosso modo de lo que hay aquí en esta ganadería muy buena ahí nos seguimos viendo en más vídeos de su canal el salvador en el campo